cuarenta. Muy contentos en este fin de semana. Yo tengo ya la primicia y está por aquí nuestra querida Fanny Lu, mi queridísima Fanny Lu, bienvenida aquí a los cuarenta. ¿Cómo estás? Oye, muy feliz, emocionado de verte por primera vez tengo la este privilegio de de pues de entrevistarte y conocerte un poquito más a detalle con con el tema musical, mi querida Fanny, de antemano, qué guapa que estás, ¿Ah? Ay, tan bello, muchas gracias, qué lindo estar ahí. Hace rato que no estoy ahí, ya he estado en esos estudios muchas veces y los cuarenta, bueno, ha sido importantísima mi carrera, así que muchas gracias por esta llamada y feliz de presentarles mi nuevo sencillo. Qué lindo, y querida Fanny, antes de arrancar con con el tema de tu nuevo lanzamiento, coméntanos así un pequeño resumen de cómo ha sido el tema de la pandemia a ti, te ha cogido fuerte, cómo cómo se ha generado. Pues mira, eh, perdí un miembro de mi equipo de trabajo, eh, eso me ha generado muchísimo dolor, sobre todo hace muy poco, ya cuando ya la las vacunas estaban empezando a darse de manera ágil en nuestro país, eh, hemos perdido mucha gente tan bonita y mucha gente tan valiosa, ¿No? Cada vida que hemos perdido en el mundo, creo que todos lo sentimos, eh, con mucha tristeza, hemos echado para atrás en la economía muchísimo, sin embargo, rescato que podamos encontrar en esta circunstancia muchos aprendizajes, ¿No? De amor, de valor por las cosas, de de valor por el otro, ¿No? De lo que somos de interdependientes, ¿No? Así que eso me llevo, y eso quiero llevarme conmigo siempre, y espero que el mundo todos nos llevemos los aprendizajes para que sigamos viviendo de manera diferente, ¿No? Esperando que esto se termine rápido para poder cantar, acercarnos, besarnos, darnos, darnos abrazos, y cuidar nuestro planeta y nuestra gente y nuestros países con con intensidad, porque. Así es. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Mañana no sabemos, sin duda. Sí, no todo lo controlamos, todo lo damos por hecho, por dado, y no, eso, eso es trae consigo un grandes aprendizajes esta pandemia. Así es mi querida Fanny, oye, bueno, ahora mismo nos ha tocado acoplarnos, ¿No? En esta misma modalidad, ahora en el Zoom, las entrevistas, todo ha sido vía online, entonces, claro, ya los artistas adaptándose, imagino que tú también. Ahora, dentro de estas curiosidades, Fanny, coméntanos, ¿Cuál es esa red favorita que utilizas tú? ¿Cuál es la que más te gusta? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ¿Cuál es la que más te gusta utilizar? Sabes que estamos activando ahorita muchas de las que tenía, pero que de repente no usaba tanto. Entonces, ahorita me estoy disfrutando como todas, entendiendo la diferencia entre cada una, valorando las interacciones tan diferentes que te da una red de la otra, una más informativa, la otra más del momento, la otra con videos más largos, y entonces tienes más posibilidades, entonces tienes como, como en las redes encuentras como la manera diferente para comunicarte con cada una. El Instagram es chévere porque te permite como simplemente montar el instante, ¿No? Yo creo que así se llama por, por ese, precisamente por eso, porque es, 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 ese, ese dibujo, ese viverito, esa, esa, esa foto del instante mismo que compartes con tus fans de tu vida íntima, de tu interior, de tu hogar, de, de la espontaneidad, y las otras que son un poco más formales y eso pues también, ¿No? Y el Twitter que te permite opinar y las uso todas, sin embargo, la que siempre me ha parecido más fácil de usar es el Instagram, entonces pues ahí estoy todo el tiempo. ¿Te quiero dar con el Instagram? Sí, ahora con el TikTok, ahora con el TikTok también divirtiéndome con la música y con los bailes, que me parece una manera muy inocente de relacionarnos todos sin, sin juicios, porque hacemos las mismas coreografías y cada uno las hace como, como puede y como le nacen, y, y es, y es la manera de, de, de materializar la alegría, ¿No? Porque qué más bonito que el baile para, para demostrar esa alegría que, que la música te da, ¿No? Así que bueno, ¿No? Yo, yo, yo feliz, aunque no quiero nunca que se me vuelvan una esclavitud y a veces se te vuelven como que hay que, hay que posear, ya, hay que, y cuando llega ese momento, ahí sí como que digo, ay, no, no, lo más lindo es la espontaneidad que te da, ¿No? La libertad de, de compartir lo que quieras. Así todo te manejamos. Qué bueno, bueno, Fanny, bueno, Instagram se queda con ello, ya lo saben, para todos los fanáticos, somos también parte de tu fanaticada, soy yo, así que quiero saber, a ver, ¿Cuál es esa película que es la favorita de Fanny? ¿Cuál es esa favorita? Hay tantas películas que me gustan, eh, sin embargo, como que desde hace años, hay, hay unas, hay unas que me encantan, una es la de Derbez, que se ha inspirado. Qué linda película. Ay, no, qué belleza, que no se aceptan de evoluciones, que además es inspirada en otra gran película, La vida es bella, de Benini, Benini, sí, que habla de, o sea, hay un mensaje muy poderoso en cómo ves la vida, ¿No? Y cómo cambias la vida según tu percepción, ¿No? Cómo en la guerra a un niño le haces pensar que es un juego y la realidad cambia, como a una niña enferma le haces ver la vida de color y no se da ni cuenta que estuvo enferma, ¿No? Entonces, creo que esas dos, esas dos películas, las siempre las llevo en, en mi corazón, porque, porque transforman la vida, yo siempre digo que tú pintas la vida del color que quieras, y de alguna manera el mensaje fuerte de esa película es que la felicidad está dentro de ti, ¿No? Y que tú pintas tu mundo de acuerdo a como tengas tu interior, ¿No? A como lo veas, y tengo eso presente todos los días de mi vida, así que esas dos películas creo que logran muy bien comunicar ese, ese, ese hermoso mensaje. Totalmente, sin duda, grandes películas, buenos gustos, ¿Ah? Muy buenos gustos de Fanny, y para, bueno, para concluir estas preguntas de fanática, fanáticos, a ver esa canción a Fanny que no le gusta escuchar, no la toleras, es decir, la escucha y dice, no, 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 cámbiame, cámbiame de canción. Ay, ninguna, ¿Sabes qué no me pasa con ninguna canción? En alguna época no podía escuchar, ¿Qué fue? Pero cuando estaba chiquita, una canción de Franco de ahorita que hablaba del papá, ¿Cómo era? Y yo no, y yo era hija, ¿Cuál? No basta, no basta, porque yo fui hija de padres separados, y de alguna manera esa canción dibujaba lo que yo, lo que yo sentía de chiquita por el hecho de no vivir con mi padre, ¿No? No, que no bastaba las cosas materiales, no bastaba con nada, sino que lo que yo realmente necesitaba de mi padre era ese apoyo, esa compañía incondicional y permanente que no tenía, ¿No? Entonces la oí como que me daban ganas de llorar, después hice una canción para él que se llama Un Minuto Más, y siendo mía a veces me daba mucho dolor oírla, entonces prefería no hacerlo porque me me transportaba en lugar de tristeza y de nostalgia, ahora la oigo y pienso en él con alegría, creo que uno pasa por diferentes procesos en la vida, pero en general a mí me gustan, me gustan todas las canciones, sobre todo las que tienen letra profunda y bonita que te que te dan mensajes, ¿No? Esas son las que me centro en escuchar en estos días que hay tanta manifestación en Colombia y todo, me puse a hacer una lista de canciones de paz y me encontré con que canten los, que canten los niños, ¿Te acuerdas? Una cantidad de canciones de José Luis Perales que son espectaculares, que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Esa canción y canciones de ese tipo y realmente escucho mucho canciones de los ochentas y noventas, Imagine, bueno, entonces esas canciones me encantan, pero por el general no hay ninguna que genere en mí como ese rechazo, ¿No? Aquí estamos nosotros directamente en vivo a través de los cuarenta, a través del app con Fanny Lu, nuestra querida invitada del día de hoy, hoy muy felices acá nosotros, gustosos, y bueno Fanny viene muy enamorada, ¿No? En su última propuesta musical, viene a llenarnos de encanto, coméntanos un poquito acerca, ahora sí, mi querida Fanny, de tu nuevo lanzamiento más actual. Bueno, es una canción muy bonita, se llama Yo Quiero un amor, una canción que invita a buscar un amor sano, un amor bonito, el amor que nos merecemos, y cuando tú buscas ese amor que nos merecemos, tienes que entender qué es lo que mereces, y invita entonces al auto, al amor propio, porque solo cuando te amas profundamente, tienes la certeza de lo que mereces, y buscas eso, que tanto anhelas y que tanto mereces, ¿No? Vale la redundancia, así que es una canción que surge a partir de, en pandemia, digamos, donde yo creo que el mensaje más valioso ha sido que el amor es el sentimiento más esencial del ser humano, ¿No? Que todo lo sana y que todo lo cura, y que a pesar de todo, si hay amor, hay luz, ¿No? Y los casos de violencia contra la mujer que se han exacerbado en pandemia, las mujeres inmersas en situaciones de violencia, ¿No? En relaciones tóxicas y a veces resignadas a eso, a que el amor no existe, a que el amor es eso, a que no son capaces solas, y y realmente con esa ilusión de empoderar a través del amor, escribimos esta canción, que es una canción, bien, con muchos ideales del amor, que yo sé que son, parecen ideales, pero son reales, ¿No? Si tú vas besando varios sapos, como 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 en el video, finalmente vas a llegar a tu príncipe si no te vas por vencida, ¿No? Y si valoras el proceso, ha sido una canción que me ha gustado mucho hacer, y el video me encantó, y está ahí en mi canal de YouTube. Está precioso. Que les guste. Está muy lindo, está muy lindo, Fanny, bueno, de antemano queremos saber en dónde realizaste, dónde lo lo produciste este video, dónde lo donde lo grabaron. Lo grabamos en Medellín, en Medellín, en con un grupo de gente muy chévere, un un todo el grupo paisa, pero o sea, de Medellín, pero los directores de de Puerto Rico, pero viven en Medellín hace mucho rato, y ahí hice con ellos antes un video que se llama, te quedaste solo junto a Farina, así que, así que ellos son, ay ellos son venezolanos, no son, sí, perdón, son venezolanos. Ah, don Mayra, a venezolanos. Sí, son venezolanos. Mi Venezuela querida. Ahorita hice una entrevista y dije que eran peruicos también. Son venezolanos. Mucho color ahí dentro del video del trabajo audiovisual, Fanny. Bueno, sin más preámbulos, mi querida Fanny, para toda Latinoamérica y el mundo, porque también a los amigos del Global Show, le mandamos un abrazo a toda la gente de España, para que les envíes esos cariñitos, esos besos, y pues nada, esto, lo más reciente, yo quiero un amor. Ese mensaje para todo el planeta, Fanny. Que los quiero muchísimo, que me siento privilegiada de poderme conectar con ustedes a través de mi música, de poder de repente tocar su corazón con, con lindos mensajes que invitan a la reflexión y y ojalá a la acción, que se cuiden mucho, que mi música sea una invitación a la alegría, a bailar, a cantar, a la mujer, al empoderamiento, y bueno, que la música nos saque adelante todas esas emociones que a veces tenemos en el corazón, no solo por la pandemia, sino por la situación actual de diferentes países, que no está fácil, pero que si nos mantenemos positivos y con amor, todos saldremos adelante, así que que viva la música y que viva esta relación tan bonita y esta conexión tan bella, que me permiten a través de mi música tener con ustedes. Les mando un beso muy especial y bueno, acuérdense a hacer el TikTok también, que les tenemos un TikTok, un challenge con la canción buenísima, y ahí los espero en TikTok también. Ahí me voy a sumar, mi querida Fanny, ahí me tengo que sumar con ese baile nuevo y sin duda a ver si es que nos complaces una capela, un par de frases de tu nuevo lanzamiento, para ver si lo vamos poniendo de fondo acá en los 40 de Ecuador. Ahí les voy a enseñar el baile, dice que yo quiero un amor que me abrace sin pena, que me bese en la calle, que de celo se muera y no le falte detalle, un amor que me dé serenatas, que me saque sonrisas, con mensajes que matan, que me quiera sin prisa. Uy, qué linda voz, qué linda voz, gracias Fanny, Fanny loco con nosotros.